¡Hombre, José! ¡Hombre! ¿Qué pasa, tío? ¡Guau, tío! Pues lo del otro día, la verdad que es que no sé... No sé... La verdad no sé qué pensar. Ya, bueno, pero... Es maravilloso. Se mueve en el manada. ¡Se mueve en el manada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno, ya sé que este vídeo está lleno de efectos especiales de cine, sangre de verdad, de todo. Así que ahora te digo yo que si quieres que vuelva a subir bandas sonoras en la vida real, pedirme qué películas queréis que recree esas bandas sonoras y yo lo haré. Es el download game, es el download game, es el da-da-da-da-da-load game.